Ahora empezamos a grabar esta graduación del grupo 11 Lo que quiero decirles es que esto no termina acá Que a pesar de que han hecho fotos muy hermosas No es a pesar, que aunque hayan hecho fotos muy hermosas Pueden mejorar muchísimo, pueden hacer cosas muchísimo mejores Si ustedes siguen el camino O sea, si no se dejan Si no dicen, bueno ya me recibí, ya tengo mi diplomita Ya sigo sacando fotos Sigan investigando, sigan queriendo Con esas ganas que empezaron, sigan siempre Porque se van a sorprender hasta donde pueden llegar O sea, si han llegado hasta aquí Esto quiere decir que ustedes pueden dar otro paso más Y otro más Este es el principio El principio de un camino largo, pero un camino hermoso La fotografía da muchas satisfacciones Da muchas, muchas alegrías en la vida Porque estamos manejando imágenes de la naturaleza, de la belleza De todo lo que nos rodea Y eso hace que nosotros estemos atentos a lo que nos rodea Y eso hace que estemos vivos Así que bueno Yo creo que ya es momento de empezar Y bueno, espero que disfruten Espero que ya estén todos Pero no hablen fuerte porque está Gaby acá Y se nos va a despertar la nena Así que le mandamos un beso grandote A esa bebé de parte de todos los de aquí Sí, un besito, bravo Un camino grande, pero despacito Baja el volumen para que no se despierte Ok, muchas gracias Ay sí, besito Gaby Qué lindo, qué lindo Bueno, lo primero que vamos a hacer Es pasarles el previo de la graduación Como empezó y después empezamos con las imágenes Déjame ver Ah sí Aquí estamos en Barrio Queen Pero todavía no compartimos la pantalla Así que no van a ver nada Así vamos a compartir la pantalla Tengan apagadito el audio, ok No se olviden de apagar el audio Un tele si todos están viendo Ahí ven todos, ¿verdad? ¿Sí? Si tienen el audio apagado ¿Alguno? ¿Alguno que diga sí? ¿Sí, sí? Sí Muy bien, listo Vamos todavía Iniciando una cena Que me invitaron los chicos Los alumnos nos invitaron a María Marta A mí, nos hicieron venir Dijeron, bueno Ustedes se pagan Y nos pagan a todos Dijeron Yo dije, no, no voy Y ya están todos aquí O casi todos Algunos no pudieron venir Así que les voy a mostrar Aquí estamos en Barrio Queen Un lugar muy bonito Con, bueno El sol está cayendo recién ahora Y aquí les voy a ir presentando uno a uno Los alumnos que se están Los graduandos Este, de esta noche Y va el primero que Este Que está aquí Que es Jesús Acá está Bravo Bueno, aquí lo tenemos Mira ya todos Los amigos Hola Jesús Bien Enseguida les vamos a hacer decir alguna cosa Aquí tenemos Claro a Liliana Ahí Eso Y aquí verde un poquito Acá está Ide Hola Ide ¿Cómo estás? Hola, hola Y ahí no Para allá con el resto Espérenme No, no, no Aquí voy Muy bien Está Irma Hola, hola Aquí está Astrid Astrid Ahí está Hola Astrid Que la conozcan Bueno, ustedes ya la conocen seguramente Porque los que van a ver estos En la familia Aquí está toda la mesa Miren Aquí vamos Y bueno, aquí está Mercedes Hola, hola Aquí está Carmen Carmen, Cecilia Me sé todos los apellidos Y allá está la maestra Hola maestra Que no se ve desde acá Voy a tener que ir para allá Muy bien Hola Parece que ya llego para allá Acá está la maestra Quiero ver eso Y miren esto Miren lo que le ha regalado la esposa Guau ¿Quién? ¿Quién el hijo? Sí Mira, espérame Ahí está Espérame que te voy a poner de aquel lado Porque aquí no te veo bien por la luz Aquí estamos Miren lo que le ha regalado el hijo a su papá Unas flores por haber tenido este logro de graduarse en la escuela de fotografía Felicitaciones Ismael Ha venido con toda la familia Con María La esposa Y con su... Hola ¿Cómo estás? ¿El hijo? ¿Es tú? Mucho gusto ¿Y usted? ¿Es la hija? No ¿O la novia del hijo? No La novia del hijo La futura del hijo Miren Bueno, aquí están Acá están Aquí están Muy bien Saluden para acá A ver, saluden Los demás están charlando Bueno, ya los vamos a grabar en un momento Bueno Muy bien Ya vieron Ya vieron Les tengo que pedir para que controlen sus audios Para que no... Para que no entren otros sonidos ¿No es cierto? Y pueden abrir luego el audio cuando... Cuando paremos Porque vamos a ir pasando a cada uno sus fotos Las que elegimos Algunas pocas cada uno Y luego, este... Les aplaudimos a todos Los felicitamos Y vamos a ver la entrega Entonces, pues ya Empezamos Ya mismo Espérame un segundito Que vamos a compartir la pantalla A ver Ahí estamos Entonces A ver Eso no lo ven, ¿no? No Astrich 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 No, no, ya no. ¡Bravo, Astrid! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo, Astrid! Los que no puedan, saluden, pero no podía decir nada porque no quería decir nada. Quería dejarlos impresionarse por lo que vieron. ¿Dónde está, Astrid? La verdad, ahí está. La verdad, Astrid, impresionante. Muy linda. ¿Se dieron cuenta lo que les dije? ¡Precioso! Es impresionante. ¿O no? Hasta ella está sorprendida. Miren la cara de Astrid. Acá está. Aquí está, Astrid. Ahí dice Aimee. Aimee es Astrid. Ahí está. Salude, Astrid. ¡Bravo, Astrid! ¡Bravo, Astrid! ¡Bravo, bien hecho! Muy linda. Así que yo les voy a mostrar ahora un pequeño video de cuando le entregamos el certificado a Astrid, ¿ok? La verdad que Astrid me sorprendió. Me sorprendió. Ella sabe más de lo que parece que sabe. Así que realmente excelente. Como la mayoría de los estudiantes nos la presionan. Pero esta chiquitita calladita, ¿eh? Igual que Jesús. Usted ve el video, Marisol. ¿Nos puede compartir la pantalla? No. La verdad que Astrid me sorprendió. Me sorprendió. Que Jesús. No lo ves en ninguna de las prácticas. Él se va por ahí, saca y después ve la foto. ¡Wow! ¡Gracias! Aquí está. Un aplauso para Astrid. ¡Bravo, Astrid! El certificado. Y le gritaron. ¿Por qué se va a hacer a mi maestra? Maestra, no se ve el video. Bueno. Ahí estamos. No pudimos mirar el video. No, no lo pudieron ver. Ven. Ahí está. Ustedes grítenme, grítenme. Ya no griten. Ahí está. No, no. Ahora lo vemos de nuevo. Lo vemos de nuevo. Lo vemos de nuevo. ¿Qué pasó? No estás compartiendo. No, me olvidé compartir. No, soy un desastre. Yo esto. Esto. Yo soy un desastre. Espérame, que ahora sí lo tengo compartido. Ahí está. Ahí está. Espérame. La verdad que Astrid me sorprendió. Me sorprendió. Este. Ella sabe más de lo que parece que sabe. Así que realmente excelente. La mayoría de los estudiantes nos sorprendió. Pero esta chiquitita calladita, ¿eh? Igual que Jesús. No lo ves en ninguna de las prácticas. Él se va por ahí, saca y después ve la foto. ¡Wow! ¡Felicidades! Aquí está. Un aplauso para... Una vecina. Ahí está. Ahí está. Ah, primer día. ¿Certificado? Según el bien certificado. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Bravo. Ahora sí. Bravo de nuevo. Muy bien. Bien, Astrid. Buen trabajo, Astrid. Bueno, ahora vamos con el próximo, ¿no? Sí. A ver, vamos con el próximo, entonces. Voy a compartir pantalla. Vamos con el próximo, entonces. Sí, señor. Y quién es el próximo. Bueno, ya está con Astrid. Aquí vamos con la idea, Araceli, Ayala, Tames. ¡Wow! ¡Wow! ¡Woo! 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 ¿Qué es lo que se ve? Sí Ahí Ok ¡Gracias! 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 Bueno, felicitaciones entonces a nuestra querida Aidea a las seis cablas por habernos hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, felicidades de nuevo. ¡Bien, Aide! ¡Bravo! Bravo, bravo a ti, bravo. Muy bien, bueno seguimos adelante, entonces. Con quién viene ahora? Vamos a ver quién viene ahora. Vamos a ver Carmen, Cecilia Galindo Ahí están viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ok ¿Está, Carmen? ¿No está? ¡Estoy! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bravo, Carmen! Gracias ¿Te acuerdas cuando te fuiste a comprar la cámara? ¡Ah, sí! No te imaginabas que ibas a hacer lo que hiciste Realmente impresionante ¡Gracias! ¡Felicidades! Vamos a mostrar ahora cuando te entregamos el certificado Aquí está, Carmencita Ahí les estoy compartiendo, ¿cierto? Bueno, la Carmencita Bueno, Carmen, también excelente, trabajadora, dedicada Felicidades, Carmen Abre tu certificado Y todos queremos decirte ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! Ahí está, ahí está Y después con el serum Gracias Bien, con el serum Ahí está Muy bien, bravo, bravo, bravo ¿Lo pusiste, no? Sí, sí, me están viendo, están viendo. Así que nos vamos a la próxima o al próximo. No sé quién viene ahora. Ahí está, Almita, mirá. Vino Alma, qué bueno también. Ahí estamos compartiendo. A ver quién sigue. Gaby. Está bonita esa, ¿eh? Gaby. Gaby, que tiene regalo ya. Vamos. Gaby. 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 ¡Bravo! ¡Bravo Gaby! ¡Bravo Gaby! ¡Bravo Gaby! ¡Bravo! ¡Bravo Gaby! ¡Bravo Gaby! ¡Bien! 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 No tenemos video Gaby porque no pudiste estar, pero la verdad que ya recibiste el certificado Sí, sí lo recibió, ¿verdad Gaby? ¡Si ya se lo entregamos! Sí, sí lo tengo, gracias Bueno Gaby, vamos para adelante, seguimos adelante y muchas felicidades también Gracias Seguimos adelante, seguimos adelante Les pido para que pongan... Apaguen sus audios Porque yo no los puedo, cuando estoy pasando algo, no los puedo hacer callar Vamos a ver, ¿quién viene ahora entonces? ¿Quién viene ahora? Me supongo que debiera ser Gabriela, ¿no? ¡Gabriela, mamá! ¡Saluda mamá! Gabriela para Fox ¡Wow! Adiós Teciguillos Solinka Mostra Pé Miller Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gabriela, impresionante también, qué lindo. Bueno, ella tampoco, pudieron estar allá, pero no importa. Vamos todavía. Felicidades. Vamos con el que sigue, con él que sigue. Ahora es así, me acuerdo quién viene ahora. Ahora viene, no sé, no lo he visto ahora. Que debe estar trabajando Ricardo, ¿eh? Ricardo Heredia. Gracias. 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 Felicidades, Ricardo. ¡Bravo, Ricardo! ¡Bravo, Ricardo! ¡Felicidades! ¿No está, Ricardo? Seguimos. Les comparto de vuelta. Voy a tener que inventar, bueno, inventar no, voy a tener que aprender algún sistema donde yo pueda moverme más fácil y no hacer tanto lío. Muy bien, aquí vamos con... Irma Farra. Irma Farra. Ahí está, ahí está. ¡Qué lindo! ¡Wao! ¡Qué lindo! ¡Quierta! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Muy, caramba, mar基io! ¡Quierta! ¡Guau! ¡Guau! todo un talento y 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 bravo 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 felicitaciones bravo 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 pueden gritar ustedes también pueden gritar no hay problema a ver si tengo el video acá a ver a ver acá está pero no estoy compartiendo ahora así que tengo que volverme a compartir y les muestro el video de irma acá está muy bien ahí vamos bueno acá estamos con irma irma parra felicitaciones irma por el logro de haber terminado este curso básico de fotografía y ojalá pues te haya servido ojalá y 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 que eso es lo que vale bravo acá está el videíto acá está el videíto ahí está con Liliana ahora sí Liliana León y y y y y y bravo unglaubóli felicidades ahí seguimos 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 con quién viene ahora vamos a ver mercedes Sorprendanse. 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 ¡Felicidades, Mercedes! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Eso! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Wow! Acá está el videíto cuando le entregamos su certificado. Estamos con Mercedes. Mercedes que al final del curso nos mostró su línea. Otra vez no tiene el video, profe. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Otra vez no tiene el video, profe. ¡Mira, qué bárbaro! ¡No, hombre, no, hombre! Me voy a comprar un aparato que lo haga automáticamente. Y tendríamos. Ya lo voy a hacer. Pero se los debo. No fue esta vez. Ahí está. Muy bien. Muy bien, a ver qué hay adentro. Bueno, estamos con Mercedes. Mercedes que al final del curso nos mostró su línea. ¿Sí? A la modelo que tenía en la casa que no nos había dicho que tiene. ¡No me había llevado de manera! Sí, muy bonita. Así que ya para la próxima. Felicidades, felicitaciones por este profesor de la de este. Ahí está, nos tomamos fotos. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La casa te da! ¡Eh, este es muy feliz! ¡Bravo! 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 ¡Bravo Mercedes! ¡Bravo Mercedes! ¡Bravo, bravo, bravo! Ahí vamos entonces. ¿Quién más? Ahí nos queda alguien más. Sí. Nadie más. Ya está. Ya cubrimos a todos. Gracias por haber confiado en nosotros. Es la bronce, ¿viste? Gracias por haber confiado en nosotros. Ese era el mensaje. Y tenemos un videíto que fue lo que dijimos al final de la charla que fue el saludito despedida que hicimos allá. A ver si lo ponemos acá. No falta nadie. Bueno, nos despedimos, este, Mari. Nos despedimos, este, porque nos vamos a comer ahora. No lo sabía, que estamos abiertos. A festejar. Esto tan bonito. Así que, bueno, muy emotivo, muy lindo grupo, hermoso grupo. Bueno, y vamos a seguir en contacto siempre porque Pinto Santo Luz no solamente da clases de fotografía, sino que también hacemos amigos para toda la vida. Eso. Sí, señor. Bravo, bravo. Así es, porque ese es el valor de todo esto. I love Astrid. Bien. Vamos a poner aquí que salga grande. Vamos a ponerle un pin para que salga grande. Ay, muy bien. Ay, me encanta. Felicidades a todos. Thank you. Qué linda. Gracias. Thank you, thank you. Gracias, gracias. Este, bueno, ahora es el tiempo de ustedes. Si alguien desea decir algo, este, a sus amigos, lo que quieran decir es el tiempo de ustedes. Sinceramente, este, después una maestra irá algo y yo les tengo que decirles algo antes de despedirme. Este, así que está en las manos de ustedes si alguien tiene ganas de decir algo. Si alguien no, yo estoy emocionado. Así que, ¿qué quieren que le diga? Yo estoy emocionado. Me encantaron las fotos que hicieron. Yo, Ismael, pues les doy gracias a todos, muy lindas personas a todos. Gracias, profesor, maestra, por tenerme la paciencia. Gracias. Y gracias a todos. Muy bonito grupo. La verdad. Me encantó. Gracias. Bien hecho. Buen trabajo, Ismael. Buen trabajo. ¿Alguien más quiere decir algo? Están, están callados. Están tímidos. Liliana levantó la mano ahí en la oscuridad. Bueno, aquí en la oscuridad. Pues igual quiero agradecerles a todos. Me sentí muy, muy cómoda en la compañía de todos. Muchas gracias a los maestros por la paciencia, por las ganas de enseñarnos y a todos por la bonita convivencia que se formó. Y pues espero que sigamos en contacto. Gracias. Y felicidades a todos. Gracias a ti. Bien. Felicidades, Lili. Bravo. Mira, ahí están mostrando la amiga de Astrid una pintura, un cuadro, no una pintura, un cuadro de Hansel Adams. Qué bárbaro. Qué lindo. Guau, precioso. Bien, le gusta la fotografía también entonces. Ya sabemos que te gusta la fotografía. Ya, gracias, gracias por eso. Este, bueno, hay alguien más que quiere decir algo. Están todos avergonzados. Susi. Susi. ¿Puedo? Se escucha, Susi. Se escucha muy poquito, Susi. A ver ahí, ¿se escucha mejor? Bueno, yo quería decirles que si bien estoy de espectadora desde Argentina mirando este progreso que han tenido ustedes, felicitarlos a todos, a los profes, por su labor, a ustedes, que realmente me han sorprendido. He visto muchas fotos a lo largo de estos años que me dedico a la fotografía y quiero felicitarlos porque realmente me sorprendieron. Sinceramente, he visto trabajos preciosos. Creo que hay un talento ahí que hay que seguir explotando porque tanto los profes creo que se deben sentir muy orgullosos. Yo que estoy afuera, me imagino ustedes, ¿no? Pero los felicito a todos. Desde Argentina les mando un cariño grande. No bajen los brazos, sigan, porque el camino que han iniciado recién empieza. Así que es un maravilloso mundo el de la fotografía. un saludo enorme y yo me voy a desconectar, los despido porque aquí en Argentina ya es muy tarde, mañana madrugo. Así que gracias por permitirme compartir este momento tan bonito. Gracias a ti, Susy. Gracias por acompañarnos, Susy. Gracias, gracias. De verdad, gracias. Muy amable. Gracias por tus palabras. Bueno, chicos, ¿alguien más quiere decir algo? No estamos forzándolos, ¿no? El que tenga ganas de decir algo puede decirlo. Igual seguimos adelante. Sí, si no hay nadie que quiera decir. Yo también quiero darle las gracias a todos, a ustedes en especial por la paciencia que nos han tenido por todo su amor y su empeño en la fotografía y por la pasión que ponen por enseñarnos. y a mis compañeros y bueno, también a ustedes. Espero que sigamos en contacto y que sigamos reuniéndonos porque la verdad me la pasé muy bien en la cena. Eso. Me gustó eso. Gracias. Bueno, Mari, yo puedo terminar con esto, pero gracias a todos y a todos, Liliana. Gracias a todos, Liliana. Bueno, ¿usted quiere decir algo? ¿Seguiremos en contacto? Claro que sí, por supuesto. El chat va a quedar abierto, no hay razón para cerrarlo. Ustedes pueden seguir en contacto y usar el chat todo el tiempo que quieran desde el grupo, así que no hay problema con eso. Yo lo que quiero decirles es que, bueno, les aconsejo que se unan al Fotoclub. Es muy importante porque pregúntenle a Ide, pregúntenle a Jesús, o sea, todo lo que se aprende allí va enriqueciendo lo que ustedes ya han aprendido. es una manera de ir incorporando conocimientos todos los lunes porque traemos a gente muy importante, gente que sabe muchísimo, gente que deja todo lo que sabe para nosotros. Así que es lindísimo ir ampliando la cabeza un poco, o sea, viendo otra perspectiva y aprendiendo de otras personas que han visto otras cosas. Entonces, yo les aconsejo y aparte el Fotoclub lo que hace es que no nos separemos. O sea, ahora esto termina acá, como toda graduación, cada uno a su rancho y a lo mejor se verán alguna vez más o no, pero pero el Fotoclub hace que no nos separemos. O sea, que siempre haya un momento en nuestra semana de que le dediquemos a ese a la fotografía y es un ratito, es dos horas pero dos horas en las que estamos en contacto, nos vemos y bueno, hay salidas, hay actividades donde nos volvemos a ver y vamos a compartir muchas cosas. Así que bueno, esa es mi recomendación a todos. Todos vieron el hermosos trabajos dice Ida, realmente hermosos, hay fotografías impresionantes, chicos. Muy lindas. Todo esto lo vamos a poner en YouTube, esto y también vamos a separar y colocar en Facebook sus fotografías a donde irá por ejemplo Jesús y las fotos de Jesús siempre hacemos eso las fotos de Ida que hemos seleccionado para que se las puedan quedar y verlas y mostrarlas y compartirlas. ¿Cuántos vieron el Western? Bueno, algunos lo hicieron aquí. ¿Cuántos vieron el Western? ¿Hay alguno que no vio el Western de los que están aquí? Porque si quieren se los muestro ahora, yo no sé si hay tiempo, pero bueno, sí hay tiempo. ¿Tienen ganas? ¿Tienen ganas que se los muestre de nuevo? Esto hicimos el domingo pasado. Esto hicimos el domingo pasado. Se compró un sombrero nuevo. Se compró un sombrero nuevo. Estas locuras son las que hacen en el fotoclubo. Sí, bueno, les voy a mostrar. Otro para la colección. Muy bien. Muy bien, muy bien. Próxima película. Qué bonitas, qué bonitas cosas. Muchas gracias a los que escribieron. Hermosos trabajos. Felicidades a todos. Gracias a mi compañero por el apoyo, la amistad, los buenos momentos. No sé cómo compartirlo en Instagram. Luego me dice. ¿Qué te digo? Bueno, gracias, de verdad, gracias a todos. ¿Qué te ponen? Un televisor por ahí prendido. Pero no lo puedo apagar. Ahí está, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Alma, ¿qué estabas haciendo? Le muestro lo que hicimos. A ver, vamos a ver el Western. Son dos minutos. Aguanten, aguanten. Dos minutos. Y después les digo algo y se van a dormir a la casa pero contentos. A ver, aquí estoy. No, inserting, no, yo no quería insertar esto. ¿Qué estoy haciendo? Deme un segundo. Acá está. Ahora lo abro y ahora lo vemos. ¿Cómo es? Compartí pantalla. Ya compartí pantalla, ¿verdad? Están viendo lo que tengo acá enfrente, ¿no? Sí. Ahí va, ¿eh? 6 de la mañana estaba Leo ahí grabando esto. Solito, solito Leonardo grabando esto. y acá está durmiendo mi pareja. No, hombre. Mírenla. Mírenla. Claro, María. Mírenla. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me va a echar, así que yo les cuento. Les leo esto, yo no me lo sé de memoria, pero siempre me impresionó, porque cuando era más bien jovencito, hace como 2.500 años, me encantaba leer muchos libros. Y leí un libro que quizás alguno de ustedes o todos lo habrán leído, que se llama El milagro más grande del mundo de Ogmandino. Ogmandino tiene una cantidad enorme de libros, muy, muy bellos. El milagro, El vendedor más grande del mundo y un montón más. Y hay una parte del milagro más grande del mundo que habla de que es un memorándum, el memorándum de Dios para ti, dice. O sea, Dios le escribe, te escribe al que está leyendo. Y me encanta porque más allá de la creencia que uno tenga o no, es una reflexión que tiene que ver con el hecho de tener confianza en lo mismo. Y se los leo, es un pedacito nada más, dice así, es un pedacito que dice así. ¿Puedes poner esa pantalla? No. Dice, el milagro más grande del mundo, el memorándum de Dios para ti. Pide consejo, escucho tu lamento. Lloras por los sueños infantiles que se han desvanecido con los años. Lloras por tu dignidad que ha sido corrompida por el fracaso. Lloras porque tu potencialidad ha sido cambiada por seguridad. Lloras por toda tu individualidad que ha sido pisoteada por la gente. Lloras por todo tu talento que ha sido desperdiciado por el mal uso. Te consideras desgraciado y volteas aterrado a causa de la imagen que ves en el estanque. En una ocasión leíste muchos libros, escribiste muchas cuartillas, convencido sin temor a equivocarte, que igualarías y superarías toda la sabiduría de Salomón. ¿Recuerdas quién implantó en tu ser aquellos planes, sueños y semillas de esperanza? Claro, no puedes recordarlo. ¿No recuerdas ese momento en el cual emergiste del vientre de tu madre? Y yo posee mi mano sobre tu frente. ¿Y el secreto que murmuré en tu pequeño oído cuando te concedí mis bendiciones? ¿Recuerdas nuestro secreto? Dice Dios. No, no puedes recordarlo, ¿verdad? Claro, el paso de los años ha destruido tus recuerdos, ya que ha llenado tu mente con miedo, con duda, con ansiedad, el remordimiento, el odio, porque no hay lugar para recuerdos agradables en donde habitan estas bestias. No llores más, estoy contigo. Y en este momento es la línea divisoria de tu vida. Todo eso que ha tenido lugar antes no fue más que un lapso parecido al que pasaste durmiendo en el vientre de tu madre. Lo pasado está muerto. Permite que los muertos entierren a sus muertos. Este es el aniversario. Esta es tu nueva fecha de nacimiento. Esta vez no fallarás. Enciende tus velas. Comparte tu pastel. Siente mi mano sobre tu cabeza y atiende a mi sabiduría. Déjame compartir contigo otra vez el secreto que escuchaste a la hora de tu nacimiento y que has olvidado. Tú eres el milagro más grande del mundo. Pues esa es la realidad. Aunque tú no lo creas, tú eres el milagro más grande del mundo. Es importante que te lo creas. Lo que viste hoy te demuestra que así es. Así que los mejores deseos, chicos. Un abrazo gigante, gigante a cada uno de ustedes. Me voy a comunicar porque va a empezar dentro de muy poquito el curso de Photoshop, de básico y el otro. Así que mañana estoy mandándoles toda la información. Lo pensaba iniciar el martes, pero quizás va a ser la otra semana. Depende de ustedes. Así que les mandamos un fuerte abrazo a todos. Gracias por todo. Ha sido un gusto que nos den la oportunidad de ser sus maestras. Un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Un abrazo. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas felicidades a todos. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias, Betty! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Lérica! ¡Gracias por venir! ¡Por estar acá! ¡Gracias! ¡Gracias a Cristal! ¡Gracias a María, Gabi, Ismaela, Betty, Bianca, Jesús, Carmen! ¡A todos! ¡A Alma, a Liliana, a Mercedes, a Ide, a Irma, a Aimee y a Astrid! Y también, bueno, no sé el nombre de la amiga de Astrid, pero gracias por estar presente. ¡Paulina! ¡Gracias a ustedes! ¡Un gusto! ¡Gracias, Rubia, por estar aquí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Puedense! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Gracias! ¡Astrid! ¡Es para ti, Astrid! ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wow! ¡Gracias a todos! ¡Besos! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Besos! ¡Suscríbete! ¡Besos! ¡Besas! Gracias.